Estamos en un momento político que no tiene certezas para nadie, no hay garantías de nada, hay mucha especulación. De acá a las elecciones, escuchá, puede pasar que no exista más Juntos por el Cambio, puede pasar que no exista más el Frente de Todos, tranquilamente, y falta menos de un año, falta incluso poco para que empiece la campaña. Puede pasar que sí, que sí existan, pero está todo tan incierto y todo tan a merced de lo que pase con la economía que francamente uno no se extraña cuando ve que en los dos campamentos políticos más concurridos se sacan los ojos y hasta se amenazan con ir a pelear en ámbitos públicos. Trascendió en este último día, en estas últimas horas, porque en realidad se hizo viral anoche y estuvo circulando ahora en redes, generó todo un escándalo porque se contestaron unos a otros en los programas de esta mañana, políticos. Este audio de Patricia Bullrich, cuando Felipe de Miguel, el jefe de gabinete porteño, el jefe de gabinete de Horacio Reyes Larreta, uno de los tipos más cercanos a Horacio Reyes Larreta, parece hacerle un chiste y como agarrarla, y ella lo frena de esta manera. Bueno, la primera parte no se escucha, pero dice, la próxima vez te rompo la cara, te aviso, conmigo no se jode, le dice Patricia Bullrich, que por supuesto a sus 66 años está construyendo un personaje implacable como Dama de Hierro y tratando de dejar atrás su ante el banquismo político de toda su vida. Claro, es parte del personaje, así de hacerse el sheriff y amenazar con cara a trompadas a otro tipo, pero expresa esta discusión que se generó a partir de esto que dice Patricia Bullrich, la crisis existencial que atraviesan las dos coaliciones mayoritarias. Esas dos coaliciones, a su vez, hay que recordar, para no analizar la política solamente en función de lo que se dicen unos y otros, que es un vicio muy habitual en el análisis, hay que analizarla en términos históricos, porque estas dos coaliciones, tanto Juntos por el Cambio, Cambiemos, o toda esa pata, digamos, esa mitad de la grieta, y el Frente de Todos, por otra parte, nacen como coaliciones ordenadoras de la política de las cenizas del viejo bipartidismo argentino, que era radicales peronistas. Cuando yo era chico, y cuando la mayoría de los que están escuchando seguro eran chicos, era eso, era peronista, radical o de izquierda, pero bueno, siempre la izquierda fue minoritaria respecto de estas dos corrientes nacionales. En 2001, ese bipartidismo terminó muerto y enterrado, después de que tanto el radicalismo como el peronismo se convirtieran en imágenes demasiado distorsionadas de lo que eran originalmente, y por eso volaron por el aire, porque efectivamente, trasvistieron tanto su discurso que la gente se hartó. Me acuerdo de mi viejo rompiendo el carnet radical y diciendo me desafilio cuando De la Rúa llamó a cabalo, y cuando De la Rúa después terminó yéndose asesinando, como lo hizo, a 39 personas en las represiones de 19 y 20 de diciembre. Bueno, esa crisis existencial ahora atraviesa a estas dos coaliciones, que están armadas, si te pones a mirar, con retazos de aquel bipartidismo, porque del lado macrista hay menemistas, hay exaliancistas, que en ese momento eran adversarios, estaban enfrentados, del lado del frente de todos también hay exmenemistas, y también hay exaliancistas, porque claro, se reformatearon al calor de las nuevas demandas y de todo lo nuevo que apareció a partir de ese estallido de 2001. Y ahí nació el kirchnerismo, el kirchnerismo como un némesis de lo que había sido el peronismo en los 90, que era el peronismo ajustador, el peronismo de Menem, el peronismo de Neustadt, que ahora vuelve con la retahila de encomios y elogios al ajuste y a la racionalización del Estado. Esa idea de que el peronismo ahora tiene que abocarse a la pedagogía del ajuste, como dice mi amigo Diego Genú, es la idea que subyace detrás del presupuesto de ajuste que hace Sergio Massa, detrás de la ejecución del presupuesto de este año, que en realidad es un no presupuesto, es un ajuste hecho así a mano alzada, que, por ejemplo, si mirás la tercera semana de octubre, te muestra que el gasto primario real cae 33% respecto a septiembre y 25% respecto a un año atrás. O sea, el ajuste que se está haciendo en esta última parte del año es un ajuste descomunal. Los rubros que están siendo más ajustados son los subsidios económicos, por lo que van a aumentar las tarifas, las asignaciones familiares y la asignación por hijo, que no van a tener un solo bono más, como los que hubo para intentar compensar el aumento de los alimentos, y las transferencias a provincias. Que, claro, Massa tiene un diagnóstico, yo en parte lo comparto, hay muchas provincias, muchos municipios que están sentados sobre cajas descomunales y no se las gastan, pero otros no. Y ahí está pegando fuerte el ajuste. Bueno, la falta de potencia política que tiene el Frente de Todos tiene que ver con esta resignación, con esta resignación al ajuste. Y lo voy a citar a Diego, que escribió para mí una nota brillante en la política online el domingo, que se titula Todos contra todos. Búsquenla, si quieren. Dice Genú, esa falta de potencia política explica parte de las frustraciones del peronismo y la asimilación en la práctica de las consignas que el propio Frente de Todos repudiaba en su campaña. Como repite un exministro de Néstor Kirchner, la derrota más profunda es política y hasta conceptual. La regresión hacia un PJ que se rinde ante las recetas del fondo y el macrismo, sin sacar tampoco ningún rédito de eso. Y cita a ese exministro de Néstor. Es cierto que Néstor vivía obsesionado por lo fiscal, pero pensaba todo el día qué medidas podía tomar para crecer. Después hacía la cuenta y veía cómo financiarla. Pero si primero haces la cuenta, lo único que pensás es dónde recortar. Bueno, para mí esa resignación, la resignación a que el Estado es un gasto, a que solo queda achicarlo, a que no se pueden recuperar los ingresos, como había prometido cuando en el spot del asado Alberto Fernández decía, vas a volver a poder comprarte asado y demás. Esa resignación, y no tanto las internas, es la clave de lo que anda mal dentro del oficialismo. Pero la resignación es de todo el sistema político. Salvo, bueno, la izquierda, como digo, y algunas expresiones minoritarias dentro de los movimientos sociales. Pero parece haber campeado esa resignación en todos lados. Y entonces eso hace que se peleen, porque se pelean unos para ver quién se postula, porque creen que la tienen ganada. Del otro lado se pelean porque nadie quiere postularse. Pero en los dos casos, lo que no pueden hacer es mostrar una idea de futuro. Algo que nos seduzca, algo que nos atraiga. Unos hacen campaña diciendo, te voy a echar del laburo. A vos, a vos, a vos y a vos. Y además voy a abrir las importaciones para que la empresa donde trabajas vos cierre y no puedas trabajar más. No vas a tener más subsidios, entonces va a ser más cara la electricidad, el gas y todo. Y del otro lado, te prometían todo lo contrario, pero están haciendo eso mismo. Entonces, la falta de idea de futuro es la que hace nacer cortocircuitos y turbulencias por todas partes. En ese contexto, empezaron a jugar con las fechas de las elecciones. Y el ministro del Interior, Guado de Pedro, tiró una idea que ya no es solo eliminar las PASO, algo que Macri mil veces amagó con hacer. También ahora dicen, quieren eliminar la elección intermedia, la legislativa, la que hay dos años después de las presidenciales. Lo dijo así, Guado de Pedro, desde Brasil, donde había ido a acompañar a Lula en el escrutinio. ¿Pero vos pensás que yo te critico a vos? Claro, él decía que como criticar las cosas que uno hace. Porque como a él le gusta hablar en lenguaje inclusivo, creo que había sido una... Ah, eso no le gusta nada. Le gusta hablar en idioma inclusivo. No creo que sea esto. Es una de la nación más, pero de Guado de Pedro. Bueno, no importa. Guado de Pedro anticipó que quiere... Estaba mal etiquetado, disculpen, cosas que pasan. Anticipó que quiere eliminar las elecciones intermedias. Y Macri, en 2017, había dicho que no le gustaba que se perdiera el tiempo con elecciones. Que las primarias son al cohete, que las intermedias también le impiden a un gobierno llevar adelante su proyecto de país. O sea que tampoco es algo que defina a ninguna de las dos coaliciones. Es loco porque Macri ganó esas elecciones, las de 2017, que quiso eliminar en aquel momento. Y quiso ir a fondo después de haber ganado esas elecciones. O sea que el problema que tenía no era que hubiera demasiada democracia, que esto fuera un quilombo para él en el medio. Lo que le impidió a Macri llevar adelante este proyecto que ahora dice va a llevar adelante de golpe apenas asuma, no fue la elección, sino una movilización masiva de los que iban a sufrir ese ir a fondo que planteaba él. Sobre todo los gremios con los que quería barrer, los pobres a los que quería hambrear, toda la gente que se iba a quedar afuera, por ejemplo, de tener una jubilación, si avanzaba la reforma previsional que quería hacer avanzar Macri después de la que finalmente introdujo vía el Congreso. Y eso, déjenme opinar acá, y quizás esto no lo compartan, no es ninguna extorsión. Esa movilización es parte de la democracia. Es parte de la democracia movilizarse, además de ir a votar. Y es cierto que hay elecciones presidenciales y legislativas sincronizadas cada cuatro años en muchas democracias que son democracias, que no por esto hay que impugnarlas. Pero así como le corresponde a la política mostrar un camino de futuro que sea alternativo al ajuste, sin demagogia, pero repartiendo mejor tanto los sacrificios como los frutos de ese sacrificio, tampoco es bueno intentar combatir el péndulo de ir de acá para allá cada cuatro años con menos democracia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo ayer les decía no está bueno que vayamos cada cuatro años para acá y después cada otros cuatro años para allá. Pero eso, ese péndulo, se combate con un horizonte, con una idea de futuro, con un proyecto de país de mediano y largo plazo. Que alguien venga y diga che, nos vamos a dedicar a esto, vamos a hacer esto y nos vamos además a introducir en el mercado mundial de esta manera. No slogans, truchos, tipo hay que volver al mundo, abrirse al mundo y demás. No, no, no. Específicamente que alguien tenga un proyecto de qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y eso, repito, no tiene por qué exigir menos democracia. No es que hay que votar cada cuatro años y que es un escollo la votación intermedia. Es más democracia justamente lo que hace falta, además de plan. Son más elecciones, más plebiscitos, más participación, más asambleas, más movilizaciones. Que nos pregunten a nosotros que eso es la democracia. Que nos pregunten a nosotros qué hacer los políticos. Porque el ajuste ya lo probamos mil veces, mil veces y no funcionó. Y lo de reemplazar una casta por otra casta, también lo probamos mil veces. O más bien, lo probó la élite cuando apoyó cada dictadura de las que tuvimos en el siglo XX. ¿Y saben qué? Eso tampoco funcionó. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.